Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Pero muy, pero muy frío casi. Hoy los vamos llevando más o menos. Tenemos la primera noticia de este mediodía, de este día. La primera dama, Fabiola Yáñez, afirmó ayer que cuando estamos unidos se pueden hacer las cosas mucho mejor. Así que ahí tenemos imágenes. La primera dama, Fabiola Yáñez, junto al Ministro de Salud de la Nación, quien es González García, participaron de la primera entrega de insumos de equipamiento hospitalario adquirido con lo recaudado en el programa en formato Teletón llamado Unidos por Argentina. Esto empezó con la idea desde la presidencia de la Fundación de realizar algo inédito, que era una Teletón uniendo a todos los canales de televisión que se dieron a sus figuras para la conducción de ese programa, a todo el mundo del espectáculo científico que se unió para ese gran programa de televisión que fue unido por Argentina, entendiendo también los miedos que existían con experiencias anteriores, cuando todos recordábamos los de Malvinas, donde muchas de las cosas que se juntaron no llegaron. Y lo que nos dijo Fabiola fue algo que es muy cierto. Hay que empezar a generar nuevos recuerdos. Hay que demostrar, si dentro de muchos años, ojalá que así no suceda, pasa algo similar, la gente recuerda que se hizo un gran programa de televisión, que la gente colaboró y que las cosas llegaron hacia donde se necesitaban. La iniciativa solidaria, promovida por la Cruz Roja Argentina, recaudó 91.800.000 pesos y fueron destinados íntegramente a la compra de 530 bombas de infusión volumétrica, 300.000 barbijos quirúrgicos y 20.000 overoles para la seguridad de los equipos de salud. A la respuesta solidaria que bien decía recién Diego, que ha tenido los argentinos con respecto a esto, es impresionante y que uno siempre quiere exaltar la solidaridad, la misma la tenemos que aplicar ahora en lo que tenemos que hacer, que es obviamente cuidarnos, cuidar, respetar las consignas que digamos y tratar un poco de frenar la expansión, porque en las últimas semanas se viene expandiendo a un ritmo mucho más alto que el anterior. Luego del encuentro, la organización partió hacia distintas localidades del país para cumplir con la primera tanda de entrega de los insumos en los hospitales que habían sido ya relevados por el Ministerio de Salud. Para mí fue un honor poder saber que los argentinos tenemos esta capacidad de ser solidarios y de poner en valor nuevamente a una organización como es La Cruz Roja. Me estoy muy emocionada porque hoy estamos viendo lo que nació como una manera de querer unirnos todos, que fue la transmisión de Unidos por Argentina. Así que continuamos con estas noticias maravillosas que tenemos para el día de hoy, con la que compartimos con ustedes a través de la red, como les dije, esto es televisión, díganle chica, porque yo también le digo chica a esto, que es para mí mi televisión, como digo siempre, mi televisión chica. Y acá la tenemos, ¿eh? Y por supuesto que me voy siempre a hacer el tutorial para que ustedes lo vayan compartiendo a través de WhatsApp, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro YouTube y a través de lo que quieran, de este canal de Wedge, que como les digo siempre es TV Más. Pero me voy acá nuevamente. A ver, Darío, si estamos bien. Estamos ahí. Y bueno, me voy a ir a mi plataforma que la bajé por Play Store y que dice Tienda TV Más. Desde aquí, voy a subir el volumen porque yo lo bajé, subo el volumen desde aquí, voy a poner la radio. Y voy a subir el volumen. Fíjense, como digo siempre, por si hay gente nueva, lo subo Taki. ¿Ven? Ahí está. La radio, 103.5 del dial. Bueno, eso es la radio, que la pueden escuchar desde su celular bajándose esta plataforma que es www.tvmás.com.ar. Fíjense que acá abajo tenemos un montón de cosas. Dice televisión, primero pongo la pausa. Dice televisión en vivo. Cuando les sale eso que dice señal en vivo, hacen así y esperan un segundo para que ustedes puedan ver lo que está saliendo a través de esta plataforma en vivo. Ahí estamos. ¿Ves? La radio, 103.5 del dial. Lo dejamos de ver al canal. Así. ¿Ustedes quieren comentar algo? ¿Quieren decirle algo a la producción? ¿Quieren hablar de algo? Acá, fíjense que tienen WhatsApp. A ver, acá. Ahí está el WhatsApp. ¿Lo logran ver? WhatsApp. Tienen Facebook. Y tenemos el diario digital. Que el diario digital lo pueden bajar en su computadora si están en su laburo o están laburando y no se corta la música si quieren escuchar la radio. Acá tenemos el diario digital donde nos habla de la temperatura, del tiempo, todo y por supuesto de todas las noticias, policiales, espectáculos y todo lo que tenemos para mostrar de noticias. Pueden escuchar la radio, también por este lugar. Desde la página. Cuando digo la página digo diario digital. Todo eso es la plataforma de MR Audiovisual de TV Más, Canal 28, nuestro tercer canal de aire aquí en la ciudad de Rosario. Como yo no solamente tengo esta opción para poder mirarnos, lo podemos hacer en YouTube, en vivo. Se meten en YouTube. Ahí estoy abriendo mi canal de YouTube. Me meto en la lupita. MR Audiovisual. Y acá van a ver que dice en vivo. A ver si podemos verlo. Ahí está. En vivo. ¿Logran ver? En vivo. Ahí estamos. En vivo. Entonces me voy hasta el lugar, hasta aquí. Y aquí le doy Enter. Y fíjense. Estamos en vivo, ¿eh? YouTube. MR Audiovisual. El YouTube de este canal que salimos en vivo. No se olviden. Bueno, apretemos la pausa y me voy a mi tienda TV Más. Porque, ¿sabés qué? Estoy todo el día con el Facebook. Estoy todo el día con el Facebook y ya que estoy, voy a mirarla a la Vale, el noticiero. Me voy a tienda TV Más. Yo tengo muchas páginas, pero me voy a tienda TV Más. Porque a través de todas las páginas que tenemos también transmitimos. No, pero quiero que se sumen a esta que tiene 65.670 o 67.000. No, 65.775. Bien. Casi 66.000 seguidores. Me meto aquí en Tienda TV Más, que es un Facebook, nuestro canal de web. Ya les voy a decir el número real, que es la gente que nos sigue. Es 65.756 personas que están en esta fanpage. Y acá tenemos nuestro noticiero. Estoy en vivo, ¿me ven? Ahí estoy en vivo, estoy yo. Y lo voy a abrir por si ustedes quieren comentar algo. Ustedes pueden mandar mensajes. Que le mando, como en este momento, me está saludando Monilop, a quien le dejo un beso grande. Saludo también a Pedro Marchetti. Saludos para Grey, para Adriana. Saludos para la gente de Verdulerías del Sur. Para mi amiga Silvia, la Choli. Para la gente de Cadetería Rosario, Estela, Geduldi, Chani. Un beso grande. Para toda la gente que se va conectando, enganchando con nosotros. Para mi amigo Elova, de Música Viajera, que en algún momento fue Música Viajera y ahora Elova, que te den ganas. Te mando un beso grande, espero puedas volver pronto. Y vamos con la segunda noticia, que hablamos de un sismo que pasó en México y que tenemos imágenes. Dice, terremoto en México, se registró un sismo de 7,5 puntos de magnitud. Al menos una persona murió y otra resultó herida. Tuvo su pico, bueno, su epicentro ayer en el Estado mexicano. Vamos, vamos a verlo. Un número aún no determinado de muertos y heridos es el saldo provisorio de un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter que se registró este martes en Oaxaca, en el sur de México, según reportaron fuentes oficiales mexicanas. No manches, se está abriendo bien cabrón Pasados los primeros minutos La gente abandonó sus casas y se evacuaron hospitales Con centenares de personas agolpadas en las calles A la espera de que pasen eventuales réplicas de temblor Y a guardar a las autoridades sanitarias y de seguridad Los mayores daños se produjeron en la zona colonial de Oaxaca Una ciudad milenaria Ubicada en el sur del país, casi en la frontera con Guatemala Alejandro Bertero Tu pelo, tu peluquero Tu peluquería, tu personalidad Vos lo preferís Tu peinado, tu personaje, tu persona Porque es tu pelo, porque sos vos Te unimos todos En Alejandro Bertero Saliento 1130 Martes a sábados De 11 de la mañana A 20 horas Horario corrido Para pedir tu turno 156-1222-02 Alejandro Bertero Peluquería Te esperamos Bueno, seguimos ahí Quiero mandar un saludo para Alejandro Bertero Que esta noche, a las 10 de la noche No se pierdan 18 kilates En vivo con Alejandro Bertero Que es mi peluquero Bueno, va a estar hablando de modas Y todo lo que se viene para este invierno Que ya lo tenemos casi liquidado Con el tema de la pandemia Pero bueno, nosotros le seguimos poniendo onda El programa de él Se iba a dirigir más a la noche De Rosario, la movida rosarina Y le agarró la cuarentena Bertero Pero igualmente cumplió con su palabra Está haciendo su programa Vamos a la tercera noticia Que tenemos para este día El Servio Jokovic Número 1 del tenis mundial Arrojó resultado positivo Al test coronavirus Al que fue sometido Vamos Uno del tenis mundial Arrojó resultado positivo Al test de coronavirus Al que fue sometido en Belgrado Luego de haber participado De la exhibición denominada Adria Tour Según admitió el tenista Hoy en un comunicado Jokovic se suma a la lista De infectados por COVID-19 La enfermedad que causa El nuevo coronavirus Que se había iniciado Con otros tres tenistas Que participaron De la misma exhibición El serbio Víctor Troiki El búlgaro Grigor Dimitrov Y el croata Bornakorich Además de entrenadores Y de la propia esposa De Djokovic No sé Honestamente Cuando sito en esas reuniones No sé cómo Es realmente funciona Y cómo Acá llegan a esas posiciones Pero Puedo decirlo así No creo que debería Estar en una partida Y danza Allá por el otro Y entonces Dos Muy buenos tenis Tensistas Estaban testados Positivos Debería sentir Una responsabilidad En su evento Y Y Y Y Y Y Y Y El torneo de exhibición Jugado en los Balcanes Comenzó en Belgrado Y continuó En Sadar Croacia Pero A raíz de los positivos De coronavirus Se cancelaron Las etapas Que debían jugarse Hasta el 5 de julio Djokovic Ahora es el blanco De las críticas No solo por haber Organizado el torneo Sino porque además Es el presidente Del sindicato De jugadores De la ATP Y violó Todas las normas De seguridad Aconsejadas Para impedir La propagación Del coronavirus En tanto El austríaco Dominik Thiem Tercero del ranking mundial Y el alemán Alexander Zverev Séptimo del mismo ranking Quienes también Habían participado Del Adriatur Se sometieron a test Y arrojaron Resultado negativo Soquí Negris Equipos de profesionales Con una trayectoria Desde el año 2012 Trabajamos O productos De alta calidad Con herramientas Exclusivas Nos especializamos En pestañas Cejas Y uñas Esculpidas También contamos Con un alto nivel De capacitaciones Certificadas En la atención Saludable Y estética En pies Y manos De la mujer Soquí Negris Buenos Aires 2499 Horarios de atención De 8 a 20 horas Instagram Soquí Negris Bar Arroba Gmail Punto Com Bueno, acá estamos Yo me quedo colgada Mirando todo lo que pasa Por acá adelante Me quedo súper colgada Porque estamos en vivo Quiero saludar A Moni Glove Como dije antes Cruz Roja querida Había puesto Moni Que no lo leí El Ova que me dice Hola informándome Y qué garrón México Sí, la verdad que sí Un garrón Estamos conectados Con ustedes Ustedes pueden hacer Lo que quieran Pueden comentar Pueden verlo Pueden no abrirlo Nosotros no llegan Las personas alcanzadas Aunque ustedes Se queden mirando La pantalla Así que bueno Les agradecemos a todos Vamos con Nuestra noticia COVID-19 Primera donación De plasma De paciente Recuperado en la ciudad Julio Lucero Se convirtió en el primer Santafecino En donar plasma Para el tratamiento De coronavirus Tenemos imágenes Básicamente lo que consiste Es hacer un estudio De sangre Donde analizan todo Lo más importante Es si Si tenés los anticuerpos Adecuados Y a partir de eso Si todo da bien Y obviamente Ningún otro tipo De enfermedades Y demás Pasa la segunda fase Que es la más importante En donde Pasa lo que yo Hice esta mañana Que es la donación Inclusivamente de plasma Esa parte de la sangre ¿Es una extracción particular? ¿Cómo es todo el plan Que se desarrolla? Sí, tiene en particular Que por un brazo O una vena Te sacan sangre Pasa por una máquina Bastante interesante Que hace unos ruidos Un par de cosas Ahí medias raras Y por el otro brazo Te inyectan la sangre Nuevamente Pero Sin el plasma Obviamente Porque queda en una bolsita Que vas viendo Cómo se llena Lo particular Es que fuiste el primero En donar plasma ¿Sabés eso al respecto? Sí, sí, sí Fue el primero Porque justo una chica No pudo donar Y así que fue el primero En el turraspe Así que estábamos Con los enfermeros Y un poco Con los médicos Ahí medio ansiosos Y con la expectativa Porque Estamos todo el día Leyendo noticias Viendo cosas Que bueno Fue como un evento No solo para mí Sino para ellos también ¿Cómo fue tu experiencia De enfermarte por coronavirus? ¿Dónde contrajiste el virus? ¿Cómo fue todo el proceso? Fuimos con unos amigos A Río de Janeiro Y bueno Ya estaba todo Bastante normal Día normal Y bueno No sabemos quién Obviamente Pero uno Se puso en contacto Contrajo coronavirus Y nos contagió A dos o tres ¿Y cómo te confirmaron Que era coronavirus? No Yo ya Ya el tercer día Ya Segundo día El otro día Ya tenía fiebre Tenía tos Tenía fatiga Tenía dolor muscular Así que yo ya daba Por hecho Que tenía coronavirus Pero bueno El hisopado recién Se hizo A los cinco días Día seis Y bueno Ahí saltó Que era positivo Y se confirmó Lo que esperábamos ¿Cómo se hiciste La cuarentena? ¿Cómo fue todo ese proceso Junto a tu familia? Sí, llegué acá Bajé del taxi Que veníamos ya con barbijo Y cometimos el error De que mi novia Me estaba esperando acá Así que le di un abrazo Nada más Y me metí adentro Dormimos en cama separada Usamos distintos cubiertos Intentamos limpiar todo Todo el tiempo Pero la contagié igual A los dos días Ella ya arrancó Con los síntomas Con un contacto mínimo La contagiaste Mínimo Yo estornudada un poco Y el trató Creemos que quizás fue eso Pero Fue eso Nomás un abrazo Creemos Y ya estaba contagiada Y bueno El hisopado también le dio positivo Y tuvo síntomas similares Fuimos los primeros En sesionar de manera virtual La pandemia nos aísla La democracia nos une Consejo Municipal de Rosario 24 de junio Un día muy especial Hoy tenemos aniversarios Y te lo cuento así Mira Hoy 24 de junio Se cumplen 85 años De la muerte de Carlos Gardel Un artista completo Que llegó a ser La imagen y la voz emblemática Del tango argentino El morocho del abasto Comenzó su carrera en 1912 Llegó a la masividad A comienzos de la década de 1920 Cosechando el reconocimiento En toda América y Europa Vamos al informe Hola Carlos ¿Qué tal? Como siempre hermano Dispuesto a defender nuestro idioma Nuestras costumbres Y nuestras canciones Cuando la suerte quedré Fallando y fallando Tener que parar Que la río Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi emperanza y mi pasillo En la historia De mis mejores aventuras De amor Él fue el testigo fiel Por una cabeza De un noble potrillo Que justo en la raya A pelo para llegar Mi hijo de los seres queridos Guárdenos Yo te vuelvo a ver No habrás más pena Ni olvidos Fuimos los primeros En sesionar de manera virtual La pandemia nos aísla La democracia nos une Consejo Municipal de Rosario Así continuamos con las noticias En el día de hoy 24 de junio Que tenemos más para contarte Porque hoy también Hace 20 años En el mejor momento De su carrera Con grandes convocatorias De público Y una fuerte presencia Mediática Y una profunda cantidad De hit creado Por todas las edades Moría en un accidente Automovilístico A los 27 años Rodrigo Bueno El potro El músico cordobés Que hizo popular El cuarteto En Buenos Aires Tenemos el informe Probablemente el que acaba De fallecer Es el cuartetero Rodrigo 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 Carabajos Cuartetero Vamos Argelitos De mi vida Muy bien señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Condenación Y canto Todo lo que habló Robadrillo Y todas las cosas que dijo La gente que está dando cuenta De que es cierto De que Rodrigo No es ninguna persona Polémica Sino que dice La verdad Si ella fue lo mejor Del amor No 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 lo olvido No No lo olvido No No lo olvido No lo olvido No No lo olvido No No lo olvido No No Fuimos los primeros En sesionar De manera virtual La pandemia nos aísla La democracia nos une Consejo Municipal de Rosario Fuimos los primeros en sesionar Bueno Y así estábamos recordando al Potro Veinte años ya Parece que fuera ayer Increíble que haya pasado tanto tiempo De la muerte de Rodrigo Feliz Día del Cantante Justamente Es lo que quería decir Porque En estas fechas Gardé del Rodrigo Y el Día del Cantante Así que bueno Mis saludos para todos los colegas Que están parados ahora Por esta pandemia Y que realmente No pueden laburar Y me imagino Que no pueden festejarlo tampoco Si no Se estaría festejando en Rosario En diferentes bar En diferentes lugares Así que un saludo Muy grande Para todos 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 los amigos Que viven de la música Que les hacen música Porque les gusta Para todos los cantantes Un saludo muy grande Bueno Tenemos que seguir con esta noticia Gracias Oba Por recordármelo Porque Me había olvidado justamente De nombrar eso Accesos Cuidados Santa Fe Que puso en marcha El control sanitario De fronteras En dos pasos Interprovinciales El Ministerio de Salud De Santa Fe Pone en marcha El plan Accesos Cuidados En conjunto Con la Agencia Provincial De Seguridad Vial A partir del pasado lunes En dos controles Interprovinciales Autopista Rosario Buenos Aires Peaje General Lagos Y Ruta Nacional 11 En la localidad de Florencia En el límite Con el Chaco Muchas gracias Para Carlos Enterate Que fue que nos mandó Las imágenes Ahí estábamos Viendo un poquitito Ya tenemos A nuestro Tenemos a Juliano Que ha venido Va a hacer una pruebita Así que les digo A todos que se queden Ahí conectados Un ratito con él Estamos casi En el final De este noticiero ¿Puede ser? ¿Ya casi en el final Daro? Sí Bien Bueno Mientras él se va preparando Que va a estar saludando En unos minutos Nada más Lo vamos a ir presentando Y yo me quedo acá Haciéndole el aguante A Juliano Que viene en unos segundos Nada más Y diciéndoles Recordándoles Que esta noche Que esta noche No se pierdan La novela Porque esta noche Tenemos Déjame vivir Tenemos 18 quilates Tenemos clubes Con la conducción De Daniel Zufoli No se lo pierdan Porque esta noche Debe más Está al palo Quinto capítulo De Déjame vivir Si tenemos imágenes Daro Las ponemos Porque las tenemos Preparaditas ahí Ponemos nuevamente Lo de ayer O lo que ya Tenés ahí preparado De Déjame vivir Para que la gente Se enganche esta noche A las 9 de la noche Otra compinche Ahora querés otra Necesitas otra compinche Pilar Vas a empezar de vuelta Como siempre Por favor Nena No tienen para pagarnos A nosotros Y vos Y vos traes otra nueva Haceme el favor Que boliche Que boliche Que van a levantar Es para ayudarlo a Marcial Pilar Cuál es tu problema Cuál es tu miedo Es tu preocupación Ayudarlo a Marcial Ahora Si Porque no Es nuestro trabajo Que acá lo van a pagar Nosotros Bueno no sé Para mí Para mí Acá hay algo Pero qué es lo que me entendés Vos Yo soy un tipo grande Tengo mujer Este Tengo todos los quilombos Del negocio Bien Yo soy novia de mi hermana ¿Qué hermana? Perdón No No Vos sos un tarado Vos sos un tarado Y un hijo de puta Y decime ¿Quién es tu hermana? ¿Quién es tu hermana? Bueno y acá lo tenemos ahí La Juliana Que nos ha venido a visitar Y que va a estar con nosotros En el noticiero Así que bienvenido Juliana Gracias Valeria Por la presentación Vamos a hablar un poquito De deportes también Porque hoy hay varias efemérides Relacionadas al deporte Se cumplen 14 años Del gol de Maxi Rodríguez A México Por el Mundial 2006 Un gol muy recordado Y también se cumplen 30 años Del gol de Canigia A Brasil En el Mundial De 1990 Uno de los goles Más gritados Por los argentinos Qué bueno Él va a estar hablando Siempre de deportes Juliana Y te digo que recién entró Y ya lo tiramos acá Y le vamos a preguntar Su nombre Y cómo va a estar con nosotros Y le damos las gracias Al hijo de Norma Que es una amiga Consejala de la Ciudad de Rosario Juan Ignacio Un saludo muy grande Gracias por hacer De que te llegues aquí A MR Radiovisual Bueno Decimos tu nombre Te presentás Yo soy Juliana Ovena Soy estudiante de comunicación social Esperemos que este sea El último año Y como vos Bien decís Agradecerle a Juani Que me hizo el aguante Y a ustedes Por permitirme Estar acá Bueno Vas a estar los días Vas a venir todos los días ¿Cómo es Fabiola? Una vez a la semana Va a estar Juliana Acompañándonos con deporte Y bueno Te damos la bienvenida Aquí a TV Más Canal 28 Bienvenido Y ya vamos a tener Otro compañero tuyo Seguramente Que se va a estar sumando Con nosotros En este noti Así que llegaste Para el final Bienvenido Juliano Gracias por estar Juliano Ovena Ahí lo tenemos Bueno Muchísimas gracias Esto fue nuestro noticiero Y Juliano Que nos acompañó en el final Hasta mañana Consejo Municipal de Rosario Siempre cerca de la gente Que nos acompañe Pueblo Que nos acompañe en el final Que nos acompañe en el final